En un mundo lleno de desafíos y oportunidades, cada uno de nosotros tiene una historia que contar. El día de hoy les presentamos a Jeremy, un valiente joven que nos compartirá su historia. Hola, soy Jeremy y nunca he tenido novia. Tengo 25 años y me siento avergonzado porque todos en la universidad parecen estar saliendo con alguien. No es que yo sea demasiado tímido, en realidad tengo muchos amigos. De hecho, uno de mis mejores amigos es una chica, su nombre es Lilia. Y hemos sido amigos desde que éramos pequeños, porque nuestras madres también son amigas. Cuando éramos pequeños yo no pensaba en ella, pero el año pasado me di cuenta de que sentía algo por ella. Es muy guapa, inteligente y divertida, y la pasamos muy bien cuando salimos juntos. El problema es que creo que ella no me mira de la misma forma. Yo la quiero mucho, ¿qué debería hacer? Ayúdenme por favor. Un voto de aplausos. Gracias por compartirnos tu historia. El amor es un desafío. Yo, Jeremy, necesito un consejo del público presente, ya que esto influirá en el futuro de su historia de amor.